El nerf que cambiará a Echo, sí, por fin, os puedo traer literalmente, estoy grabando esto, 3 horas, me he tirado 3 horas y pico, 3 horas y media para intentar grabar esto y por fin me toca una partida con el bando defensor al principio y sí, el nerf como digo que cambiará a Echo en Rainbow Sheet, sí, como bien comenté en el vídeo de las miras que, si no lo habéis visto, os recomiendo que lo veáis así que lo dejaré en el video. Por aquí arriba, abajo del todo, literalmente en la última filtración que enseñé, donde salía distintos zoom que tendría cada arma, porque para la gente que no lo sepa, a los defensores le van a meter un poquito más de zoom de lo que tenemos allá de hoy, vamos, le van a meter un poquito más de zoom. Y en un apartado, en un párrafo, ponían que dos operadores defensores perdían la Echo, ¿vale? Dos operadores defensores y uno de ellos era Echo, sí, cuando vi esto, cuando vi eso, literalmente, dije que tenía que hacer un vídeo hablando de esto, porque la verdad es que se lo merecía. Y como digo, es una cosa que a mí me encanta hablar, porque vosotros también podéis dar vuestro punto de vista, ¿no? Porque también vosotros jugáis 0-6 y os habrá pasado mucho lo que os voy a contar a continuación. Y es que, sinceramente, cuando vi este cambio de que le iban a quitar la acoja a Echo, yo sinceramente me alegré, lo digo en serio, me alegré más que nada porque, gente, nosotros estamos acostumbrados a utilizar a Echo de una manera que, sinceramente, para mí, personalmente, no se debería utilizar este operador. Hace unas semanas hice un vídeo hablando de Echo porque le quitaron el escudo desplegable, sí, un vídeo para hablar sobre que le quitaban un escudo a un personaje, sí, literalmente. Muchos de vosotros diréis, pues menuda estupidez de vídeo, ¿no? Pero es que no es un escudo normal, le estás quitando el escudo a Echo, literalmente. ¿Por qué? ¿Cuántas veces os habéis encontrado a vosotros en una partida, en cualquier rango, vale? ¿Os habéis encontrado a vosotros que un Echo se ha quedado en esta esquina con un escudo delante y a utilizar la habilidad? ¿Cuántas veces os ha pasado? Decídmelo en los comentarios, ¿vale? Porque si no os ha pasado ni una vez, ya lo digo yo, que es que ni me lo creería. Porque, literalmente, que en todos los rangos pasa eso y es una cosa que entiendo que pase. ¿Por qué? Porque Echo, literalmente, la habilidad de Echo es de quedarte quieto, ¿no? Literalmente. Pero, yo he llegado a ver gente que se ha quedado en esta esquina con el escudo delante y mirando los drones una ronda entera. Y ya, los últimos 5 segundos de ronda, hay a decir algo. Pero nunca hemos contado el armamento que tiene este personaje. Tanto la MP5 que tiene, con silenciador incorporado, que no le quita daño. Tanto la Bering que tiene. Ahí tiene un armamento que es la hostia, ¿vale? Es la hostia este armamento. Literalmente, muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta de eso. Porque nos hemos pasado, literalmente, una ronda entera así. Así. ¿Sabes? Vale, tenemos unos fumadores. ¿Qué van a pusear? Blancas, obvio. A pusear blancas. Pero, como iba diciendo, nosotros estamos acostumbrados a utilizar el personaje. Estamos acostumbrados a utilizar el personaje, a lo mejor de una manera que no es la correcta. ¿Sabes? Desactivador de bombas colocado con éxito. ¿Qué, en serio? Y ya, me la pega, tío. Qué mala suerte, colgado. Pero lo que iba diciendo... ¿When is on window o qué? Ah, no sé. Se la pueden hacer igualmente. No sé, no sé por dónde iba. Pero bueno, en resumida... Que Eko tiene un armamento de la hostia. Y muchos de nosotros no lo hemos sabido aprovechar. ¿Vale? No lo hemos sabido aprovechar. Qué buena. Ay, qué pena. No sé. ¿Sabes lo que te quiero decir? No hemos sabido aprovechar lo que es el armamento. Y nos hemos centrado en la buena habilidad que tiene. Porque no te lo niego. Tiene una habilidad que es la hostia. Tiene una habilidad que te fomenta a estarte quieto en una zona. En una zona. Y tú, lógicamente, lo que buscas cuando te quedas quieto en una zona. Es que estés seguro, ¿no? Y por eso te pones el típico escudo delante. Y que ya vayan disparando, vayan tirando granadas, vayan tirando no sé qué. Y tú estás en tu búnker mirando tus drones. Y estás perfecto. ¿Vale? Pues sí. Sinceramente, el armamento de este personaje es uno de los mejores del juego. Es uno de los mejores del juego. Literalmente que es uno de los mejores del juego. Como digo. Una MP5 silenciada. Que el silenciador no le afecta en nada. Con una cadencia y un daño muy bueno. ¿Vale? Muy bueno. Y encima, tiene de secundaria un arma que a cerca distancia explota. ¡Explota! Literalmente que esta secundaria a cerca distancia te destruye. ¿Sabes? Pero claro. Estamos enfocados en utilizar la habilidad. Nos quedamos así. Con el troncito, no sé qué, no sé cuántos. Y a tomar por culo. ¿Sabes? Pasa eso y entiendo que pase eso. Por eso Ubisoft en un principio quitó el escudo. Pero el por... ¿Por qué Ubisoft ha querido quitar esta coja? Esta MP5 sin que nadie lo pidiese sin nada. Sinceramente yo pienso que lo han hecho para que el personaje se utilice más en lo que es a cerca distancias. Que el personaje no busque lo que son las largas distancias. ¿Sabes? Que no esté muy... ¿Sabes? Que tenga que jugar un poquito más que es con el tema del armamento. Que tenga que... Que te fomente a utilizar lo que es más el tema del armamento de Echo, ¿no? Y centralmente pienso que es un cambio muy bueno porque, lógicamente, hablando del tema de las miras, le han puesto un mayor zoom a la mirilla holográfica, a la mirilla reflex y a la mirilla de punto. Así que eso es muy bueno porque a largas distancias tú tampoco vas a estar tan en desigualdad, por así decirlo, en 1-1 vs. 1 contra una persona que tenga una cogituna holográfica. ¿Sabes? Entonces, pues eso, realmente. Pero la verdad es que el cambio me gusta. Dejadme en los comentarios qué pensáis, qué opináis. Este cambio vendría a arrollador de la temporada 3, temporada 4. No se saben qué temporada. Es una filtración. Pero ya os aseguro que va a caer. Y, sinceramente, quería comentar eso. Y yo creo que la mejor explicación que hay es que Ubisoft quiere que se utilice más lo que es el armamento que la propia habilidad de Echo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que la habilidad se utilice. No te digo que no porque la habilidad, literalmente, que es una de las mejores habilidades del juego, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que tienes también un armamento que es la hostia y no lo sabes aprovechar realmente. ¿Sabes? Y por eso, por eso yo, por ejemplo, no sé, ¿sabes? Pues, aparte de que Echo en sí no es mi tipo, no es mi personaje, no es mi tipo, iba a decir, no es mi personaje realmente. No, no es un personaje que yo utilizaría porque es un personaje que también, pues, tiene una habilidad que te hace estar estático en una ronda. Y a mí eso no me mola. Pero sí que es cierto es que el armamento me encanta, literalmente. Ah, me estaba jodeando, tío. Me lío aquí a hablar. Vaya tela, tú. ¿Cómo estoy? Son las primeras partidas, lo siento. Y es lo que tiene. Sinceramente me quería centrar. Ahora en ataque nos centraríamos más en ganar la partida de más. Pero en defensa quería hablar sobre Echo un poquito más, probándolo de más. Porque, sinceramente, muchos de vosotros pensaréis al igual que yo. Goobie Smoke. Es que vayas tela sois. Lama. Bueno, no pasa nada. Has intentado remeter unas rondas. Si metemos estas rondas, está más fácil. Yo iría a cocinar ahora. Pero eso, sinceramente. Lo del tema del... De la mirilla a Echo, que se la quiten. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Porque, sinceramente, es una cosa que... Tú no puedes acostumbrar a la gente. Tú no puedes hacer un operador con una idea. ¿Vale? Y luego que la gente lo utilice de otra manera. ¿Sabes? Que a ti no te guste. O que a Ubisoft no le guste. ¿Sabes? Y era lógico. Era lógico que en un futuro iba a cambiar este personaje. Cuando ya le quitaron el escudo. Yo dije, uff. Vale. Están atentos a este personaje. Me gusta. Porque están viendo cómo lo utiliza la gente. Realmente. Y es que, como digo. Me juego lo que queráis. A que en todo lo que habéis jugado. En el 6. Tanto en casuales. En ranked. En no igualadas. En lo que sea. Habéis visto a una persona. Que se ha pasado una ronda entera. Mirando el drone. ¿Vale? Mirando el drone. Y sin disparar ni una sola bala. Con su arma principal. ¿Vale? Y estoy totalmente seguro. Estoy totalmente seguro. De que eso se ha pasado. ¿Sabes? Y ahora me voy a tener que... Me voy a... Bueno, me voy a tener... Me voy a centrar un poquito más. En lo que es la partida. Vamos a intentar meter buenos tiritos. Porque, sinceramente. Yo cuando me compré a Echo. ¿Vale? Que esto me acuerdo perfectamente. Yo lo he utilizado súper agresivo. Tipo. Ponía aquí un drone. ¿Vale? Ponía aquí un drone. Me controlaba. Trasera y principal. ¿Vale? Puerta doble. Y en cuanto a... Veía a un tío. Le tiraba a Stump. Quitaba el esto. Y hacía a Prefire. Por ejemplo. ¿Sabes? No lo juego como... A mí no... Yo no lo jugaba como lo juega todo el mundo. ¿Sabes? Porque, sinceramente. No me mola. No me mola. Porque, como he dicho antes. No es un operador que a mí me guste realmente. Porque te fomenta estar estático en una ronda. Pero bueno. Yo que sé. Vale. Estoy jodido aquí. Pero bueno. Voy a intentar hacer lo que pueda. Vale. Voy a intentar hacer lo que pueda. Pero vamos. Estoy jodido aquí de cogernos. Me ha roto el drone. ¿En serio? ¿Por qué me ha roto el drone? Fuck. Me voy a llevar allí. Y vamos a hacer lo que os he dicho. Vale. Tengo una persona aquí. En ventana. La Ico. Eso es. No me ve, ¿eh? Yo creo. Vamos a ir por eso. Vale. 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 Así es como he utilizado yo a Ico siempre, chavales. Siempre lo he utilizado, sí. Vale. Lo tengo dentro, al pavo. Sí, lo tengo dentro. Lo anómate. Vale. Vale. Vale, con todo se abre, ¿eh? ¿Veis? El drone me lo ha roto, ¿no? Sí. Voy a utilizar la cámara esta. Vale. No me voy a poner enfrente de la ventana por si me matan. Pero así es como yo utilizo, Eco, chavales. Así es como lo que yo utilizo. Me mola mucho, tío. Me mola mucho porque el armamento es la hostia. Es la hostia. Literalmente me encanta. Lo que es el arma y tal. No sé dónde está el otro drone. Pero antes me han droneado, me han dejado un drone aquí. Y sinceramente no sé. De hecho, mira, me compré el set de la liga de Eco. Así que imaginaos. Imaginaos tú. Sinceramente el sonido del arma también me mola mucho, ¿sabes? No sé. En global me mola mucho este personaje. No lo usaría porque lo he dicho. Como lo utilizo, tampoco hay que utilizarlo, ¿sabes? Es un personaje más para dar información y demás. Pero sí que es cierto que lo he dicho así. Me mola jugarlo, ¿sabes? Si lo juego es así, por ejemplo, yo. ¿Sabes? Pero bueno, eso. Centralmente quería hablar sobre el tema. Sobre el tema de la ACOG. Que se va a perder. Ya la ACOG está mirilla. Ya se va a perder. Pero sinceramente con el tema del zoom yo creo que se va a neglar bastante. Vamos a utilizar el laberín, chavales. Ah, está allí. Está allí, en serio. Ah, fuck. Bueno, mejor. Pues eso, gentecilla. Pues eso, sinceramente quería hablar un poquito del tema. Que me dijiste vosotros también que pensáis que opináis en ese sentido. En cómo lo veis. Si veis bien que le quiten la ACOG a ECO. Si lo veis mal, ¿por qué? Y os doy yo un pedazo de corazón, ¿no? Realmente. Pero bueno, vamos a pasar con la ronda. Vamos a pillarnos. ¿Qué no pillamos? Vamos a pillarnos una AS. Vamos a ir bien. Si perdemos, perdemos. Si si ganamos, pues ganamos. Y le damos caña al hecho. Venga, va. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Vamos a intentar ganar. Remontar lo que es esta partida. Y le damos caña al hecho. Vamos a ver qué tal. Vamos a hablar de caña. Ya va. Vale, están arriba, creo. Están arriba. Así que. Vamos a ir a pushear por abajo, tío. Y que sea lo que quisiera. Temos aquí una persona. Vaya, son guay de este. Muy careful. Voy a cogerle el ángulo más cerrado. No creo que baje, también te digo. Si baja es tontísimo. Lo está escuchando al back, ¿sabes? Bajo el de arba. Ah, hostia, es verdad. Que esto era en el antiguo... Ah, no. Vale, eso lo ha matado desde arriba. Me voy a ver de aquí, gente. Me voy a ver de aquí porque no me renta estar aquí. ¿Sabes? Me voy para arriba. Me voy para arriba. Ahí están, además. Sí, no me rentaba estar ahí, chavales. No me rentaba. Ya va. Vale. Pues vamos a entrar por zonadores. Sí, están. Yo creo. ¿Cómo va eso? No tenemos droga. Así que dice. Vale. Pues nada, pues vamos. Tengo drone, no tengo drone. Fuck. La gente va súper lento, tío. La gente va... Ah, one more. Un piano. No, pero pulsearle, cabrones. Pulsearle. No le he pulseado. What? No, moto. Pero bueno, yo que sé. No. Bah, se le complica a este chaval. Si vamos a paseando uno a uno, vamos a morir. Vamos a morir todos. Si pusiéramos uno a uno, morimos todos. Buena. Buena plantada. Eso es. Menos mal. No sé cómo va a funcionar, pero ha ido bien. Que te diga. Qué buena. Ay, señores, va. Va, que se remonta, va. Lecho. Vamos a ver qué tal. Eso es. Bien jugado. Bien jugado. Vamos allá. Vamos allá. Vale. Vale, creo que sí. De arriba. Esta gente es una impresionante. Me encanta la gente que... Que yo que sé. Que pierde un montón en una... En una... En una... En una posición. Tío, ni va las tres veces ahí. Las tres londas, ¿sabes? Yo lo he hecho alguna vez, ¿eh? Yo así soy de cabezón, tío. Literalmente. Pero bueno. Vale, tenemos una persona aquí abajo. No, me voy a ir para arriba, yo creo. Me voy a ir para arriba, ¿no? Me voy a renta a pelear eso, yo creo. No, me voy a renta. Vale. Pues casi me salvo antes, ¿eh? El Jager. Casi me salvo, tú. Vale. Unos muertos ya, madre mía. Cómo cae la gente aquí. Vale. Se complica, se complica. Literalmente que se complica. Literalmente que se complica mucho. Voy a poner una Clémor aquí. Se complica, chicos. ¡No! ¡Ha seguido disparando! ¡Fuck! ¡Qué mal lo he hecho, tío! A ver. ¡Qué mal lo he hecho, tío! ¡Ah! Seguido disparando. ¡Qué mala suerte, brother! ¡Fuck! ¡Ah, mao! Mala mía. Lo he hecho mal, lo he hecho mal. Pero bueno, lo que tiene, Pablo, es lo que hay. ¡Amigo! ¡No, mire, eso sí hay una Clémor ahí! ¡Anda, aquí! ¡Toma! Este pavo ya no va a por la hatch. Este pavo ya no va a por la hatch. Se lo han explicado de una manera a su compañero que este ya le ha entrado miedo. Mira, se tiene que tirar rápido porque si no... Menos mal. No muere el doctor. Nada, mao. Chalico de esos, madre mía. No hay drones, ¿no? No, no hay drones para darle información al chaval. ¡Te lo haces, amigo! ¡Vamos! ¡WhatsApp! ¡Vamos, amigo! ¡Tú puedes! Tío, literalmente que se va a tirar aquí, tirando las 106 balas que le quedan. Las 103... ¡Uh! Las 136 balas que le quedan aquí en el cargador, en toda larva, las va a tirar en esta posición. Literalmente que no se va a mover de aquí los 15 segundos que queda. Mira, 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 mira. No te lo he dicho yo. No sé, es que... ¡Sí, es que! ¡Ay, por Dios! Literalmente voy a hacer el mayor rusero de mi vida. ¡Atentos! ¡Atentos! ¡Atentos todo el mundo! ¡Corre, corre, corre! Aquí no te va nadie. Aquí tampoco. Tengo uno aquí. ¡Vale, corre, 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 corre. Venga, esa la tiro mal. Vamos, perfecto. ¿Vale? ¡Controlamos sus imágenes! ¿Vale? Aquí no pegue a nadie, recargamos. Me la pega este porque está aguantando la puerta. Bien, jugado. ¿Mi equipo dónde está? Vale, bien. ¡Bien, señor, bien! ¡Vamos, entrador! ¡Va, va! Bueno, pues nada, gente, lo he dicho. No me inspira mucha confianza de este equipo, así que... Lo más seguro es que perdamos. Ahora me caerá en la boca, lo más seguro. Pero bueno, que eso. Que sinceramente no hay mucho que comentar. Lo que quería comentar era eso. Así que nada, dejadme en los comentarios qué pensáis, qué opináis. Vuestro punto de vista. Y nada, que... Que hoy se vienen vídeos bastante top. Información también. Eh, un poquito. Este puede tocar gameplay e información también un poquito, ¿eh? Flipas. Así que, cuidado. Cuidado. Vale. Bueno, continuo. ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Ay, que lo ha... ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Mama! ¡Mama! Se complica. Se complica. Se complica. Se ha complicado, señores. Se ha complicado. Se ha complicado. Literalmente que sí. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh! ¡Hostia! Están los dos tocadísimos, tú. ¡Buah! A ver, si fuese yo ahora mismo el smoke, me iría pa' punto, vamos. Si fuese eso, el smoke o el monte, no sé quién es. Toma. Ah, chata. ¿Dónde está el otro? Ma, 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 ma. Pues eso, que sinceramente, me he tirado 3, 4 horas sin exagerar, intentando buscar una partida que empezase en el bando defensor, porque yo que sé, para empezar con Echo. Y nada, que os quiero un montón, que gracias por todo el apoyo. Dejadme abajo en los comentarios qué pensáis y por qué. Y el por qué. Eh, pues eso, estáis conmigo o no, eh, de que le quite la coja a Echo. Un placer, como siempre, nos vemos en el próximo video directo. ¡Adiós!